Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partida super chula Y además muy random Vais a ver esta partida, es la más rara que he jugado En muchísimo tiempo, o sea, todos los rivales Que nos encontrábamos huían de nosotros Y luego vais a flipar en la final Literalmente no hacemos nada y ganamos No digo más, ojalá os pasen partidas como esta Porque vais a ganar sin literalmente hacer Nada, o sea, nada, nos quedamos como Ah, bueno, GG No sé, fue muy rara toda la partida Y bueno, quedó una partida curiosa y por eso os la traigo Así que espero que disfrutéis un montazo de la partida Recuerden usar código de Street en la tienda de Fortnite Que habéis montado hasta el canal y además gracias a ese Apoyo que me dais usando mi código, hacemos sorteitos De skin todas las semanas, la plataforma morada Por aquí de vez en cuando también Podremos sortear Nintendo Switch, Playstation 5 Depende del apoyo que me deis vosotros Así que dicho esto, recuerden código de Street Darle un buen like al vídeo, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana en el próximo vídeo, un besito Un abrazo, os quiero un montón y recordad que tengo El nuevo canal que estamos a punto de llegar A esos mil suscriptores que necesito llegar Para empezar a monetizar ese canal, así que por favor Os lo pido más que nunca, ayudadme a llegar A esos mil suscriptores, que faltan menos De 150, así que Un besito y gracias por el apoyo, ¡Adiós! Que cosas más raras hacéis a veces Algunos, pero bueno, yo los saludo Hola, hola, hola Se ha llamado raritos, chat Sobre todo tú, hostia Ya A veces eres guapo y otras veces eres feo Eres como yo, ¿sabes? Depende como el perfil, ¿no? Sí, la izquierda soy guapo y la derecha soy feo Y de frente también Y de espalda más guapo aún Tienes traiendo culo O no Correcto Yo que recuerde diré culo, escombro, pero bueno, está bien No, no, yo soy culo fin Tengo gente en mi casa Voy para allá Creo que más bot Que Kirara cuando juega Fortnite No, porque tiene una burbuja Sí, tenemos gente por ahí Abajo, ah, está abajo del todo Está aquí abajo, yo creo Sube por la escalera Sale por donde tú has venido Realmente Ha saltado hacia abajo Y su compañero está aquí encima ahora 120 Toma, comete esto Y le suben por aquí Hay que subirle por detrás Arriba Tengo esta mina, tío 25 Buah, me lo he robado, ¿eh? Está correcto Vengo a robar ¿Cuánto le ha quitado? Menos uno, ¿no? 37 Y su compañero se fue tocado por ahí Seguramente ha contratado el bot Eh, tenemos el poder del viento aquí, ven Mira, pica justo aquí Y ahora aquí Detrás Claro Go Sí, sí, perilla Tu gran amiga y vecina Spiderman Eh, toma ¿Qué es? Joder del water, ¿eh? Tío, lo tengo hoy, Shulkan, ¿eh? ¿Me das una Shulkan? Había una ahí en la casa Pero eso era más gris que nuestro corazón, cabrón No, la verdad Ah Aquí tengo un cofre, costi Aquí tengo una pampa Azul, ya verás Hostia, que adivino ¿Te imaginas? Mentira, mira al directo A timing, ¿no? De hecho el stream es night Pues el IPB está Poder del agua, si lo quieres Tengo escopeta Vámonos, costi Pírate el coche de allí Ah, no, mira Tengo un nuevo coche De esto de las carreras No, es un pack De las carreras Por eso tengo esta skin Y tiene dos estilos Ah, lo de la tienda Mira qué guapo el coche, tú Aunque tengo que hacer misiones Mira cómo suena Mira, mira, mira Es verdad, la verdad Que suena raro Fuera de carreras Pero mira No entiendo Por qué haces el rudo Mira aquí El rudo que tiene Es ralentir, sí No me gusta Está guapo ¿Sabes qué es lo bueno que le veo? Que no es muy escandaloso No molesta los oídos Tío, como otros Sí, es verdad Cambio Cambio Que raro el sonido Que le han puesto La verdad No pega nada Que veo en el mapa No me he arreglado Hombre Paloma, está limpio Está mal aquí Lo de la ficha Ya No puede estar muy lejos Abajo, mira 75 Yo le voy a 29 Puxo me gado Voy a ir nadando Pero se cagan Tienes, van para allí Vamos con el aire Luego a mí me siguen a la perfección Siempre Y también es que son buenos jugadores Guiño Guiño ¿Qué costi? Guiño Guiño Hay un cava Guapo Pero se han ido adentro de tormenta Para que nos los matemos Tío No, no Que sí, que sí Mira Bueno, vamos a esperar Estas son las ratas Que vamos a cazar A ver, tiene 25 Han ido adentro de zona Para que no los matemos ¿Qué opináis de esta clase de jugadores? Que van para otro lado Vamos para allá Quiento O sea, me parece de locos Que estén campeando Dentro de tormenta ¿Sabes, costi? Por aquí los podemos aspirar ya Escondiditos por aquí Ya vienen, eh O sea, no veo pasos Pero ven Mira para allí Sobre todo Abajo, abajo Están allí Aquí el otro Pero toco Acaban de tocar el agua 21 Que gasten Los dashes 22 Quédate ahí Voy a subirles por la espalda Con esto Sigue la espalda De ellos, ¿vale? Uno para cada lado Seguimos a ese A ese siglo Siglo a muerte Le he quitado 34 más, eh Sigue en el agua Para la derecha ¿Ha ido donde? Lo veo, lo veo Usa el viento Que irás por el más rápido Pero que clase de jugadores Son estos No, sé 70 No sé O sea Esto es XD ¿Sabes? Usa el aire otra vez Tu compas está ahí Vamos a por este Que es el de la medalla Vamos, voy a seguirlo, eh Ya estoy cansado, tío De esta gente No sé dónde está Costi Nada, vámonos, vámonos Pero tío ¿Qué es esto? O sea ¿Hola? ¿Se van a morir en zona O los vamos a matar? No, no Voy a campear todo el rato El borde de la zona Por donde vengan Ya te lo digo Estos van a morir Por ratas Qué pareces de gente Eso es alucinante Que llevan haciendo esto Y ir al principio de la partida Prácticamente Lo voy a meter en este seto No, aquí Ya no me veo Ah, sí, sí lo veo Pero ¿Dónde van? Hermano A morir y dejar la chapa allí Genial Aquí me voy a quedar Esto lo voy a matar Ya es por fastidiar a la rata O sea, esta gente no merece llegar a la final Y hacen, macho Gracias Tío, me parece increíble No se mueve, eh No se mueve nada, tú ¿Qué hacen? Se van a morir Vamos para la isla, bro Hay un bunker, sí Pero da igual, chicos Que llevan Bueno, no sé Llevan tres horas y media ahí dentro Ahora se mueven Están viniendo, eh Vamos a esperarlos Podemos ir pegándonos en la isla Pero no despistarnos, ¿sabes? Ya no te vemos, mapo, eh Es verdad, ya no Voy a pedir el poder de tierra Tenemos una grieta aquí Estar en medio Me tiro, eh, Kosti Estoy en nada Yo a nada, eh He matado uno He matado uno y estoy volando Estoy bien Vale, me curo Me han escaneado, tío A mí también Lo agarro animado Sube, ves tú, ves tú Sube por la tirolina Y eso está con los dashes o algo Subo ya Vale, no agarro animado Lo he evitado 50 50 otra vez Me he ido abajo, Kosti Con el dash Me pasé Vale, también Me he caído Subo con la grieta esta Vemos Me estoy echando Una posición Loco, tanquea Tanquea más balas Y la mata tú Y los otros están viniendo ahora Tú Pues los matamos Están llegando ahora Los otros ratas Tengo algún medkit o algo Que seguro que ha tocado aquí No me lo creo No ha tocado ningún medkit, bro No No Dos duchas Pues bueno Vale, tengo uno aquí Y estos están abajo, Kosti Hay que ir a por ellos Que toma el medkit Espérate, espérate Espérate Tengo toda el medkit Que pillamos el A ver si los vemos, tío Los veo ahí Míralos rompiendo eso Cúrate ahí Vamos con rueda Recarga todo Recargado Venga, vamos A que empiecen a correr otra vez Están dentro, ¿eh? Me subo arriba Ustima, están detrás 75 50 Venga Buena Y te dan la cabeza, tío El teleñeco No, me quedo No Y mi poder del aire Qué asco Ven aquí, puta rata De mierda Te llevas toda la partida Corriendo, pana Se te acabó el chollo Venga Lo único que haces Es correr toda la maldita partida Y pegar un maldito Nipazo en la cabeza Si es que de verdad Han perdido 15 minutos de seguridad A todas por saco Teleñecos Qué asco, tío De gente, bro Qué pereza de jugadores Te respeto Cada uno juega como le dé la gana, tío Pero madre mía, tío Qué asco Y la mía también Wow Y esta rata Sí Qué asco de gente, tío De verdad De verdad, eh Te habrán disfrutado y todo Me viene alguien en aire He visto el tiempo El buen aire Que te paren la estación Estoy Este te vende duchas, creo Costi Cuidado ¿Puedes a ti? No No me tienes este arbusto No tengo cura yo Ni nada, eh ¿Cómo? Ah, sí Me dan dentro del arbusto Hermano Me están disparando Sal, sal, sal Sal De aquí, sal Me dan, ¿no? Claro, claro No ¿Por qué me están disparando En el arbusto? Vámonos Ven Pilla esto Y cárgate los tres dashes Y ahora me la devuelves Gracias Mira, para la escopeta, please Sí, tomas de todo Es raro, tío Que me vayan a disparar El arbusto Que a lo mejor me habrán visto Pero no sé Vale, vamos a rotar ya A lo mejor han dicho Estos ya pasos, eh Sí, sí Te van ellos también No Administra bien la Claro, no Se la hacen cargar Están ahí delante, eh Perfecto Voy a coger estas granadas Cuidado, está a la izquierda, el tío Espérate, costi Espérate aquí Tira, tira Me he chocado Me he chocado Me he entrejado a la casa Vale, arbusto, costi Limpio Vale, ha venido Tienen que venir todos de cara, eh Eso, que se peguen entre las ratas Literalmente tienen que venir de cara, costi Pero literal, eh Lo dudo, tío Es lo más lejano ¿Están full derecha? Puede ser, eh No me lo creo Arriba, arriba, vale 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 Aguanta, eh Vale Ven Vamos a ganar, pues sí, ya Tiramos coche Se pegan, eh No, no, son ellos rotando Sana, ya que nos han rotado nosotros Vamos a jugar la partida ya para ganarla, ¿verdad? Ya la ganamos Y tanto Va a ser complicado, eh Voy a poner aquí esto Ponte aquí conmigo, costi Yo tengo dos burbujillas Vale Abajo hay grietas, eh O sea, y están dentro de zona Voy al arbusto para sacar info Vale Dispara al suelo como si te estuvieras pegando con alguien Vale, no veo nada ¿De what? No, pues muy bien Se acaban de pegar y son tan tontos que se han puesto a revivir y se han muerto Pues capaces No me lo puedo creer, tío La partida más surrealista que he jugado en mi vida, loco ¿Qué es esto? O sea, hemos ganado sin hacer nada en toda la partida Bueno, te han pegado en el nipazo rando O sea, lo veis porque yo quiero Sí, literalmente son muy guapilla, pilla Por eso yo quiero que quiten el sniper, tío Aunque sea mi arma favorita Me da rabia que una persona que se pasa todo el rato la partida huyendo de lo que es el PvP Te mate de una bala, tío No, no, no Sí, sí, vamos a mirar la rabia de cómo se han muerto Yo creo que son tan tontos que se han ido a pegar a zona los bobos Sí, porque es que se estaban yendo como para zona cuando no, cuando te los he marcado Yo sí, lo vi, lo vi, lo vi Es que seguro que son tan malos Que son, o sea, malo me refiero porque son gente que no sabe jugar Se queda campeando Se fuerzan a un PvP aquí, viene la zona y dice Ah, te puedo revivir, me da tiempo Ya verás, es que seguro, ¿eh? ¿Ves? Ahí está Lo está reviviendo ¿Pero qué haces? ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacéis looteando? Y se pone a revivirle Dios mío, ¿esto qué es? Ah, no es una broma esto Teniendo duchas en la mano y todo, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por la victoria 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3